Bajo la dirección general de Gonzalo Calle Reca Barren, del director de la banda insignia de la Cuarta Zona Naval Hugo Rodríguez, de la directora de Ballet Era, Mirna López Howard, y la caracterización del capitán Arturo Platt por parte de Luis Castillo Lagos, se desarrolló el concierto de gala Himnos Heroicos de la Rada de Iquique. Destacada participación de los escolares municipalizados en el concierto, interpretando canciones en homenaje al capitán Arturo Platt y sus inmortales marineros, que dieron su vida por la patria un 21 de mayo de 1879. El público presente en el paseo baquedano frente a la Casa de la Cultura aplaudió la actuación de los coristas, que sin lugar a dudas fue magistral. También gran actuación del ballet clásico y danza aérea, dirigido por Mirna López Howard. El público quedó maravillado con la representación que hicieron las bailarinas. Así lo resaltó también su directora. Fue muy emocionante el día de hoy porque es el cierre del mes del mar, la culminación con un gran concierto. Y presentamos dos danzas, que fue la Ave María y la Marcha de Raditzky de Johan Strauss. ¿Te asentió el aplauso público? Sí, muy caluroso, nos gustó eso. Porque le da un dinamismo diferente al coro, porque los coros normalmente son más estáticos. Entonces el ballet clásico le da el complemento ideal. ¿Cómo nació esta idea? Conversando con Gonzalo el año pasado, cuando fue el centenario de la violeta parra, se nos ocurrió hacer esta fusión, porque amamos a la violeta. Entonces ya nos pusimos de acuerdo y empezamos a trabajar juntos. Y como ha dado buen resultado, las buenas obras hay que mantenerlas. La directora del ballet clásico y danza aérea recibió un reconocimiento, el que fue entregado por el alcalde subrogante, Marcos Pérez Barría, consistente en un buquete de flores. Bonito el reconocimiento. Más que nada el trabajo que uno lo hace por las niñas, porque uno se transforma en formadora, en la segunda mamá, en una integradora. Entonces, qué lindo verlas a ellas tan felices, tan contentas. Y qué bueno, porque ellas se sienten felices cuando a la maestra se les reconoce. Así que un lindo gesto de un caballero. Sí, y de dos caballeros, porque fue muy bonito. Yo no contaba con Marcos Pérez, a quien le estimo mucho. Y a ustedes, porque siempre están apoyándonos en el arte y la cultura. Ojalá que lo sigan haciendo. La banda insignia de la Cuarta Zona Naval, dirigida por Hugo Rodríguez, como siempre destacó con la interpretación de marchas relacionadas con la gesta heroica del 21 de mayo de 1879. Gonzalo Calles se mostró feliz con la gala señalando que... Y ya estamos pensando en el próximo concierto, que será en septiembre, donde el General de Ejército ha invitado a los coros de la Corporación Municipal a presentar la gala del Ejército junto a la banda de concierto de la 6ª División de Ejército. Lo cual nos llena de orgullo que las principales agrupaciones instrumentales de la ciudad nos tengan considerado y contemplen dentro de su mes de aniversario la presencia de estos cantantes, que es una maravilla poder trabajar con los niños de tercero, cuarto básico y pre-kínder y kinder. Fue un gran cierre, coral y de danza, que dejó muy contento al público presente, que gozó de un maravilloso espectáculo artístico-cultural.